Sí, porque estamos tan contentos de ser el canal oficial de Santiago 2023, pero también somos el canal oficial del Team Chile, y es por eso que me pidieron los deportistas de nuestro país, que están haciendo un trabajo increíble, que les presente a Dupu, que es la mascota del Team Chile, y nosotros vamos a estar acompañándolos, por supuesto que estamos muy orgullosos como canal público también, de tener tantas horas de transmisión deportiva. Fíjate que el año pasado transmitimos más de 226 horas de deporte, y a lo que llevamos el año, llevamos ya más de cuatro eventos deportivos, la Copa Davies, Valparaíso Cerro Abajo, ahora tenemos este domingo la final del circuito sudamericano de voleibol, así que estamos tremendamente contentos porque queremos llevar el deporte a la familia, y sabemos lo importante que es, mucho más allá que la organización del Panamericano, es lo que significa traer esta fiesta deportiva y el impacto social que puede tener. Exactamente, y además no vienes sola hoy, te dejaste una invitada. Bueno, mira, vengo con respaldo acá. Preséntala tú misma. Bueno, la directora ejecutiva de los Panamericanos, ella es Yana Kunatza, y la verdad es que ha hecho un trabajo tan increíble, que estamos tremendamente agradecidos también como medios de comunicación, como TVN, y por supuesto que como los deportistas del Team Chile, de tener este espectáculo que, ojo, luego del Mundial del 62, es el hito deportivo más importante de la historia del deporte chileno, y eso yo creo que merece un tremendo aplauso. Gracias. Gracias.